Ya. 3 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 4 5 1 2 3 1 2 3 2 3 1 4 Siguiente. 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 6 7 8 8 11 14